El día que lo metieron a la cárcel, parecía que solo muerto saldría de ahí. Pero Ayanzú Karkuri, condenado a 112 años de encierro por abuso sexual de al menos siete niñas y por pornografía infantil, podrían liberarlo pronto. Me siento muy afectada, porque no era algo que yo me esperaba, es un revés a este caso. Editha Encalada fue una de sus víctimas, tenía 13 años, pero era adolescente cuando grabó este video con cámara escondida en Cancún, Quintana Roo. El empresario de origen libanés confesó que es un pederasta. Yo era mujeriego y me gustaban las niñas, y si tú me quieres me traes niñas. A Sucar Kuri lo sentenciaron por el abuso en conjunto de todas las víctimas. Sin embargo, ahora la defensa logró que un tribunal suspendiera la condena y que se le sentencie caso por caso. Mi temor, al igual que de las otras afectadas, es que le vuelvan a dar la sentencia de primera instancia, que era de 13 años. Este abogado dice que podrían darle una pena de menos de 15 años. Quisiera a Sucar Kuri es que se le juzgue por un concurso ideal y que se reduzca la pena. El caso conmocionó al país en el año 2003. En el 2004, Sucar Kuri fue capturado y también fue arrestada la periodista que destapó el escándalo. Los poderosos amigos de Sucar Kuri, el también empresario libanés Kamel Nacif y Mario Marín, entonces gobernador de Puebla, lograron el arresto de Lidia Cacho, acusada de difamación, y lo celebraron en una llamada telefónica. Tú eres el héroe de esta película, papá. Ya ayer le acabé de dar un p*** con esta vieja c***a. Después fue liberada. Hoy Cacho en Twitter escribió que buscan congelar el expediente, mientras tanto las víctimas dicen que tiemblan de miedo. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. El temor por el coronavirus continúa. En Nueva Jersey, cuatro ciudadanos chinos que viajaban en el crucero Anthem of the Seas fueron transportados al hospital ante la posibilidad de que tuvieran la enfermedad.